¡Cuellar, la chula es un rara, la chula es un rara! ¡Cuellar, la chula es un rara! Revisando su cronómetro, ahora hace sonar su silbato. Toca el balón al equipo universitario y viene este primer largo despeje, quiero decir, en América largo despeje. Tiene Ciudad de México que Cuellar tiene... ¿San Diego Soakers? No, no, no. La universitaria, la zona universitaria. Sí, el sur, el sur es su terreno. ¿Te acuerdas de esa cabellera? Cuidado con esta, cuidado con esta, puede ser. Parecía el primero, sin embargo, Dorian Hernández no pudo conectar sólidamente el esférico, prácticamente terminó abanicando. Se le va la oportunidad a la América Geo del primero. No, mi querida Cassandra, ¿cuál es que logran hacer interesante jugadas? Aquí, Chaverito con esta velocidad que tiene puede aportar mucho. Y el disparo que llevaba lo suyo. Ahí está, Paola Chavero, Chaverito para los cuates con un dispuesto y una anotación. Y fue de Pumas que ganó uno por cero el partido. Descolgada, Americanista. Cuevas, buen balón de Cuevas, puede ser, puede ser. La salida de la portera que recupera. Aparece Villeda en una gran salida. Que despierta aplausos en las gradas de cantera. Y no se duerme en la jugada. Inmediatamente va por el balón que salió rebotado. Y parando la pelota, Padilla. Y ahora mal servicio. Y cuidado con esta, aunque son pocas las unidades de ataque americanista. Son cuatro, ya son seis que defienden de Pumas. Qué buen pase, qué buen pase. El centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡América! Aparece en esa gran jugada Verdugo. Para poner el último toque al balón que lo manda a las redes. Pero hay que darle crédito a toda la jugada de la América que nace desde la media cancha. El servicio, callejón de derecha. Vean cómo se filtra la pelota. Y después esta diagonal retrasada. ¡Gol de la América! De abril y el salado 20. Cierra recibiendo en Coapa a Lobos Guapes. Es el resto del calendario para el equipo que dirige Leonardo Cuellar. Cuidado con esta. ¡Disparo! ¡Palo! Todavía posibilidad para el América con Hernández. Melani en el disparo. La rebotó en una rival. Se salvó Pumas. América cerca de la segunda anotación. Y Liliana Sánchez. Creo que la gente americanista está feliz ahí en las gradas. Mientras vemos la repetición de la jugada. Tiene una gran calidad. Y cómo no. De Dayana Cazares. Creo yo que necesita todavía recuperar un poquito más la... la condición, la forma física. Jugada por el lado derecho. Alcánzase. Meterse muy bien y meter el cuerpo para que venga hacia atrás con palito. Que toca para García. García se quiere acomodar para buscar el disparo. Engancha. Le van a robar la pelota. Se apoya. Ireri le puede pegar. Ireri. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pumas! De Calle Ireri Velázquez. Que no la piensa dos veces. Y le planta un... Lo habíamos dicho. Una de las características que siempre había tenido el equipo universitario. Sobre todo aquí en la cantera. Espérame tantito porque la pelota de fuera del área. ¡Golazo también! ¡Gol! 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 Que no sé qué está pasando Liliana. Platícanos. ¿Qué pasó Liliana? Vamos contigo. Pues... A pegarle quién es Verdugo o Verdusco. ¿Qué tal? Este es Verdugo y Verdusco. Verdugo. Creo que Verdusco es el fotógrafo que le están haciendo. Quítese. Para que pueda venir a cobrar el servicio. Va cerrando. La pelota pasó adentro del área. Todavía la pelota se pone terca. Se pone caprichosa en la jugada que quería. Dice el árbitro central. ¡Vámonos! Terminó el partido en cantera. En América. Zafianza del primer lugar con esta victoria de visita. Uno por dos frente a Pumas. Vamos a ver qué pasó.